Este 10 de mayo un grupo de salvadoreños altruistas prepararon algo especial Un rico desayuno que sería entregado para las madres del personal del hospital Blum Y para las que tienen a sus pequeños ingresados Buenos días, bienvenidas a todas, muchas felicidades en su día A todas las madrecitas que con sumo amor y entrega están aquí Y al personal que también las acompaña Nosotros somos Convidar, somos un grupo de salvadoreños que buscamos brindar un poco a la nutrición de las personas que más lo necesitan en el país Y brindar un desayuno calientito, nutritivo, delicioso a quien más lo necesite El día de las madres, algo bonito para ellas, darles algo más acá en el hospital Blum Ya que son personas que pasan acá día y noche muchas veces por la enfermedad de sus hijos Creo que se pierde muchas veces las personas que vienen, las madres que vienen acá, pierden el día de las madres Porque están muy pendientes de otra cosa que de ir a celebrar o que les celebren Entonces nosotros queremos hacerles algo especial a ellas y que se sientan especiales y puedan sentirse agradadas ese día Sin duda, un detalle que fue de mucho agrado Aquí trabajamos con muchas madres que pasan con sus bebés que están enfermos Y que día a día se desvelan y están al pie de las cunas de sus niños ¿Un lindo detalle de este grupo de jóvenes? Sí, muy lindo detalle Que sigan en estos detalles que realmente hay mucha gente que necesita Y hay mucha gente, al menos en este caso, que también vienen con muy bajos recursos Y no tienen para un pancito o un cafecito La melancolía incluso invadió a más de una Sí, lo sentimos muy agradecidos porque no nos esperábamos esto, ¿verdad? Decíamos que estábamos solas aquí, pero ya vemos que se acuerdan de nosotros Gracias, oye Para todas las madres, recordarles que pese a cualquier situación Hoy es su día y desde ya se han ganado millones de premios por ser mujeres luchadoras todos los días ¡Feliz Día de las Madres! Con imágenes de Walter Rivera, Jennifer Ardández Noticias, Cuatro Visión ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres!